A la Revolución Mexicana nos han acercado no sólo los historiadores sino también los grandes novelistas. Pienso por ejemplo en Martín Luis Guzmán con El Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo y en Mariano Azuela con Los de Abajo. La Revolución Mexicana fue así en muchos sentidos una revolución cultural. Primero permitió que los mexicanos se conocieran a sí mismos. Fue también un crisol enorme donde rasgos y costumbres se mezclaron y se vieron por primera vez los varios méjicos que son México. Otras revoluciones también han vivido México o ha vivido México como la guerra de independencia o la reforma liberal de la segunda mitad del siglo XIX. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que ha tenido el objetivo de rescatar testimonios, documentos, material gráfico, audiovisual y sonoro sobre esas transformaciones cumple 70 años para hacer un balance de sus logros, de los retos que enfrenta ahora. Nos acompaña su director, el historiador Felipe Arturo Ávila Espinosa. Gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Pues me da mucho gusto porque es una institución que ha estado documentando ese México que se está transformando de manera constante y entre otras cosas se transformó también el nombre del instituto, ¿no? Antes era de la revolución nada más. Surgió originalmente en 1953 en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines como Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana únicamente y así estuvo más de 50 años. Era la época donde se había consolidado el estado posrevolucionario en donde lo que permeaba era la ideología que construyeron los que ganaron la revolución mexicana, el grupo de los constitucionalistas y particularmente el grupo de Sonora encabezado por Álvaro Obregón y por Plutarco Elías Calles. Y en los 50 ese régimen ya comenzaba a ser criticado por quienes decían que la revolución había muerto, que se había alejado de sus orígenes populares y sociales que se estaba convirtiendo en un gobierno alejado de los intereses de los campesinos, de los trabajadores, de los indígenas. Y incluso en los 40 hubo una fuerte polémica entre un sector de los intelectuales. Cosío Villegas publicó un artículo muy famoso que decía que la revolución mexicana ha muerto. Y en ese contexto las elecciones de 1952 fueron muy problemáticas porque surgió un candidato opositor, el general Andreó Almazán, que hizo una muy exitosa campaña política y que desafió justamente la elección donde ganó Ruiz Cortines. Y esta enorme movilización cívica fue reprimida brutalmente en la Alameda, en frente de la Alameda de Bellas Artes. Entonces había ahí un descontento y como una herida que el gobierno de Ruiz Cortines trató de cerrar. Y le abrió el espacio a un grupo de intelectuales que habían participado en la revolución mexicana y que se estaban convirtiendo en críticos y que de alguna manera habían simpatizado varios de ellos con el almazanismo. Entonces era como regresarlos al carril de la familia revolucionaria y crearon el instituto justamente con el objetivo de rescatar los archivos, los testimonios, las fotografías, las entrevistas personas. Se encargó también de hacer algunos de los primeros libros pioneros acerca de la revolución desde un punto de vista ya profesional y académico. Le encargaron la dirección del instituto a Salvador Azuela, que nada más y nada menos. Y crearon un consejo técnico en donde había intelectuales revolucionarios tan destacados como Luis Cabrera y como Antonio Díaz Soto y Gama. Y durante muchos años, bueno, el director Salvador Azuela duró 50 años siendo director del instituto y consolidó una institución muy sólida, pero sí muy dedicada a recrear, a contar la historia de la revolución desde el punto de vista del Estado postrevolucionario. Pero que hacía falta también, se necesitaba cimentar todo eso, porque estaba como desperdigado. En esa etapa publicaron 100 libros, que son muchos de ellos clásicos de la revolución mexicana. ¿Cuáles? Compárteme. Pues mira, ahí están los primeros estudios serios acerca de la revolución mexicana contada por los protagonistas de las distintas corrientes. Está la historia de la revolución constitucionalista y del ejército constitucionalista. Están varios de los trabajos más importantes de Francisco L. Urquizo. Bueno, la primera es de Juan Barragán. Son tres gruesos volúmenes de más de mil páginas en conjunto, que es como la historia durante mucho tiempo más sólida, más leída, más ocurrida, que contaba la versión del grupo carrancista, que además también fue derrotado en 1920 cuando el golpe, la rebelión de Agua Prieta, que derroca y asesina a Carranza cuando era presidente de la República, en mayo de 1920. Y exiliaron y metieron a la cárcel algunos de los generales carrancistas más destacados. Luego lo sacaron y todos se fueron al exilio y regresaron hasta los años 30. Pero su voz estaba excluida y estaba excluida también la voz de los zapatistas. O sea, los obregonistas y los callistas se habían adueñado de la escena y lo que se conocía eran los ocho mil kilómetros de campaña de Álvaro Obregón, que es el relato de sus grandes hazañas militares. Y había como una historia canónica de la revolución que había sido construida por el grupo que ganó la revolución. Entonces es importante que Soto y Gamas se integraran después, ¿no? Desde luego. Porque él era zapatista. Él era zapatista y también los carrancistas fueron invitados y también los villistas, porque los villistas estaban fuera de la historia. Y ahí se comenzaron a hacer algunos de los primeros trabajos serios de historia del villismo. Federico Cervantes, que fue coronel y después general villista y uno de los intelectuales más destacados en la Soberana Convención Revolucionaria, ahí escribió dos libros clásicos, una biografía de Francisco Villa y una biografía de Felipe Ángeles, ¿no? Que vienen muy a cuento este año, ¿no? Este año. En el caso de Villa, claro. Sí, sí, sí. Las primeras historias regionales las hizo el instituto. Historia de la Revolución Mexicana en Sonora, en Chihuahua, en Durango, en Tamaulipas, en Guanajuato. Entonces esa fue una labor muy importante. Los primeros estudios serios del magonismo también comenzaron a ser publicados por el Instituto Trabajos Clásicos de Florencio Barrera Fuentes. Esa biblioteca es muy importante y casi me atrevería a decir que la mayoría de esos libros que fueron hechos con mucho cuidado, porque tenían apoyo institucional, se contrataban a investigadores. Pero había rigor también. Había rigor y se discutían. Había un consejo técnico que era el que dictaminaba y el que aprobaba y el que le daba seguimiento a la elaboración de los libros. Y pues son investigaciones muy sólidas, muy bien hechas. Los primeros estudios de la caricatura mexicana. También fue ahí. Durante el porfiriato también se hicieron ahí. Entonces, de verdad, así viéndolo a la distancia, fue una producción editorial riquísima. Que nos sigue alimentando. Que nos sigue alimentando. Nos permite documentar el pasado. Sí. Y comenzaron también a grabarse conferencias que daban estos investigadores, pioneros de la investigación, en la universidad, sobre todo en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y muchos de esos testimonios están grabados. Existe la memoria auditiva. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo sobre este tema particularmente. Sí. El recuerdo que está con nosotros el historiador Felipe Arturo Ávila Espinosa, que es el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y nos está dando un dato realmente, bueno, particularmente me interesa mucho porque nos está hablando de esa memoria que se construye a partir de testimonios, de reflexiones de investigación histórica, por parte a veces de algunos de los protagonistas de estos movimientos, pero también de la recuperación sonora de algunos de estos testimonios. ¿Dónde se encuentran? ¿En el propio Instituto, Luis Arturo? Tenemos, sí, una copia digital que nos hizo el favor la Fonoteca Nacional, porque eran cintas de carrete, así, casi como de película de Super 8. Exacto. Eran una técnica pues muy antigua, así estaban conservadas. Y en algunos de los primeros cassettes, que también eran mucho más grandes que los que llegamos a conocer hace unos 30 o 40 años. ¿Y qué, digamos, qué personajes tienen ahí el registro sonoro? Tenemos conferencias de Soto y Gama, de Luis Cabrera, desde luego... ¿Que fue maestro de Octavio Paz, Soto y Gama? Sí, 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 sí. Fue un legendario profesor de la Facultad de Derecho y de la Escuela Nacional Preparatoria, donde pues todo mundo pasaba por ahí. O sea, escuchamos su voz, ¿se puede oír? Se puede oír, una voz muy aguda, así como medio chillona, pero muy impresionante porque era un oradorazo, era un oradorazo. Hay una anécdota famosísima de cuando llega la delegación zapatista a la Soberana Convención Revolucionaria en Aguascalientes y Soto y Gama pronuncia un discurso incendiario denunciando que la bandera mexicana, tenía una bandera a la mano, la agarra y la estruja y dice, esta bandera es el símbolo de la reacción de Iturbide, no representa a México. Eso en una asamblea de puros generales armados estuvo a punto de convertirse en una tragedia porque luego luego le empezaron a gritar que no insultes a la bandera y respeto a la bandera y sacaron pistolas y estuvo a punto de hacerse una balacera y Soto y Gama tuvo el valor y la habilidad de sostener que ese trapo no representaba al pueblo de México y los enfrentó y finalmente terminaron aplaudiéndolo, ovacionándolo. Era un gran orador. Era un oradorazo, así de los mejores oradores de los que se tiene memoria. Y era un personaje además emblemático por ese tipo de cosas, pero también porque le enseñó, por ejemplo, al niño Octavio Paz que se podía cocinar el famoso pato al lodo, que era embadurnar a un pato, ponerlo al fuego, se hacía como un pequeño horno con el lodo que se había fraguado. Partían ese pato, las plumas se quedaban en el lodo y empezaban a comer. Eso lo cuenta Octavio Paz y uno de los zapatistas que visitaban a su abuelo era justamente Soto y Gama. ¿Qué otra voz nos puedes compartir, digamos, de esta zona de material auditivo que tiene? Pues los miembros del Consejo Técnico, algunos habían sido delegados en el Congreso Constituyente del 17 y dos de ellos formaron parte del Consejo Técnico del Instituto durante muchos años y también existen conferencias grabadas de sus exposiciones, porque además el instituto en los años 50 y todavía en los 60 organizaba ciclos de conferencias en la universidad o en la Escuela Nacional Preparatoria y grabaron muchas de esas. Qué impresionante, yo todavía no registro bien eso. Pues vamos a procurar traer algunos ejemplos para que los escuches, porque sí, es muy emocionante además oírlos. Exactamente. Oír la voz de grandes personajes históricos en vivo, ahora a la distancia, es realmente muy, muy emocionante. Sí, porque como tú dices, los escuchas son objetos que nos remiten y nos documentan de primera mano un momento del pasado, una reflexión sobre el momento. Y quizá una de las tareas también más valiosas que hizo esta brillante generación de los fundadores del instituto fue el rescate de archivos y de periódicos. Archivos históricos. Archivos históricos de ellos mismos y de muchos de los revolucionarios, porque todos se conocían. Todos habían sido amigos o habían sido enemigos y después habían vuelto a ser amigos. Entonces, todos estaban relacionados entre ellos y empezaron a conseguir que algunos que se habían quedado en privado con sus documentos los donaran o los vendieran al instituto. Y esos archivos después pasaron al Archivo General de la Nación. Eso sí, no los conservó el INERM. Pero fue valiosísima esa labor de rescate de fuentes primarias con los protagonistas centrales. Se hubieran perdido. O los hubieran comprado los archivos estadounidenses. Exactamente. Estarían en Austin. Estarían en Austin, como muchos archivos recientes han estado viajando para allá. Entonces, recuperar la memoria tiene sentido. Nos da sentido como grupo social, como nación. Claro. Sí, sin duda. Y como comentabas al inicio, el instituto ha tenido una evolución importante. Ahora se da cuenta de revoluciones. ¿Por qué no una revolución nada más? Porque el Estado posrevolucionario con un partido hegemónico, dominante, casi único. El Priato, como se le conoce. Solo había una revolución, era la nuestra. Ajá, sí. Nosotros la hicimos y aquí estamos. Bueno, llegaron a... Fidel Velázquez llegó a decir, conquistamos el poder a balazos y a balazos nos lo tienen que quitar. Fidel Velázquez, afortunadamente no llegó a ese extremo. Pero bueno, el régimen de partido de Estado o hegemónico fue derrotado en el 2000, cuando se hizo una coalición detrás de la candidatura de Vicente Fox y perdió el poder después de casi 70 años de haberlo mantenido en sus manos. Digamos que también la memoria se democratizó. Sí. Por eso son revoluciones. Por eso son revoluciones y porque hacia 2008, que ya estaban a dos años de los grandes festejos, las grandes conmemoraciones del inicio, el centenario del inicio de la Revolución Mexicana y el bicentenario del inicio de la Independencia, así como estaba el Instituto, no podía entrarle a organizar las conmemoraciones del bicentenario. Y hubo una iniciativa, Javier García Diego, el director del instituto, en 2005 creo, presentó la iniciativa para cambiarle el nombre y el objeto de la institución y que no fuera de la Revolución Mexicana, sino de las Revoluciones de México, que es el nombre que todavía se conserva. Y ya sobre esta base, en el 2008, se constituyó un comité de conmemoraciones encabezado por el INERM, que fue el que organizó las grandes conmemoraciones del año 2010. Y en su propio nombre fijó esta idea de democratizar el pasado. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Claro. Felipe Arturo, nos estás diciendo, entre otras cosas, que el pasado no ha pasado. Sigue moviendo al presente. Sin duda. Estas otras revoluciones, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles se incorporaron en este nuevo razonamiento sobre el pasado? Se incorporaron, desde luego, la Revolución de Independencia y la Revolución de Reforma, la gran transformación liberal de mediados del siglo XIX, que incluye la guerra propiamente de reforma y la lucha contra la intervención francesa. Entonces, el pasado fijo es la miopía que tenemos, porque el pasado tiene más amplitud de lo que vemos luego. Sí, y fíjate que en esas reformas que se hicieron durante el gobierno de Vicente Fox y que se consolidaron en el gobierno de Felipe Calderón, con Fox también hubo la intención de que abarcara el instituto el estudio de la transición democrática, que era como ellos le llamaban a la derrota del PRI, sacar al PRI de los pinos y que llegara el PAN a la presidencia de la República. En esos años, eso se le daba muchísima importancia, haber acabado con el régimen de partido hegemónico y el inicio de la alternancia política. Y bueno, eso se mantuvo. En el 2017 fue el centenario de la promulgación de la Constitución. También hubieron muchísimos festejos, muchas actividades académicas de presentaciones, elaboración y presentación de libros, ceremonias cívicas. Se hicieron publicaciones de la Constitución, no nada más la nacional, sino las constituciones de los estados, porque todos los estados tuvieron que modificar su constitución para estar en consonancia. No todo México está aquí. Así es. Entonces, hubo una importante labor editorial en el 2017 con estas publicaciones de los estados. Y bueno, ahora, durante esta administración, para este gobierno ha sido fundamental promover el conocimiento, la discusión, la reflexión y la crítica de la historia, impulsada desde la máxima tribuna del país, que es la presidencia de la República. Eso no había ocurrido. Eso no había ocurrido. Se creó una Comisión Nacional de Conmemoraciones desde 2019, que fue la que organizó y coordinó todo lo que se hizo con el año de Emiliano Zapata. Después, en el 20, todo lo de Leona Vicario. En el 21, todo lo de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán y del inicio de la resistencia indígena y del inicio de la resistencia indígena y el bicentenario de la consumación de la independencia. Y el año que acabo de terminar, pues todo lo de Flores Magón. Y ahí nosotros hemos tenido una participación muy importante porque somos como la instancia de asesoría histórica para el gobierno federal y también para los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales. Y nos ha tocado, hemos tenido la fortuna de que nos hayan incorporado muchísimo a todas estas actividades colectivas, con otras dependencias, con presidencias, con presidencia de la república, con la SEP, con gobernación, con gobiernos estatales. Y ha sido, pues de verdad, un sexenio en donde la historia ha estado en primerísimo lugar y el instituto, pues se ha abocado de lleno a esto. Y también, bueno, tuvimos dos años terribles de pandemia, con muchos meses de encierro, en donde todas las actividades que estábamos acostumbrados a hacer se tuvieron que transformar. Y en estos últimos dos años el instituto se ha transformado sustancialmente porque nos hemos volcado a lo digital. La pandemia nos abrió la oportunidad. Y nos empujó a muchas instituciones. Sí. El único camino que sigue es ese. Sí. Y de verdad ha sido un universo fascinante, maravilloso, con una potencialidad extraordinaria. Sobre todo para llegar a los jóvenes, ¿no crees? Para llegar a los jóvenes y para llegar a todos lados. Porque estábamos muy localizados en la Ciudad de México y en el sur de la Ciudad de México. Así es. Con un público cautivo que era el que iba siempre a nuestras conferencias, a nuestras presentaciones de libros. Y ahora con la pandemia nos hicimos realmente nacionales. Se multiplicaron. El instituto se multiplicó. Y más allá de nuestras fronteras, porque hemos tenido cursos. Antes se inscribían 250, 300 personas cuando eran muy exitosos. Ahora hemos tenido cursos de más de 8 mil gente en toda la República, incluso en otros países. Y eso ha ido creciendo. Entonces, la historia le importa a la gente. Muchísimo, muchísimo. Y tuvimos la fortuna de que también con la pandemia la Secretaría de Educación Pública nos invitara a ayudarles en el programa de Aprende en Casa. Y el instituto donde trabajo, hicimos o revisamos más de 500 guiones y a varios de los que trabajan en el instituto conmigo les tocó dar clases de historia. De cuarto, quinto y sexto de primaria, primero, segundo y tercero de secundaria. Entonces, participaron ahí. Muchísimo. Validaron con su conocimiento. Sí, sí, sí. No fue improvisar. No, no. Ustedes estaban detrás. Nosotros estábamos detrás. ¿Qué retos tiene ahora el instituto? Consolidar esto, consolidar el trabajo que se ha venido haciendo, esta modalidad híbrida de lo presencial más lo virtual. También nos hemos concentrado muchísimo en hacer publicaciones digitales, que las subimos en nuestra página, que son de descarga gratuita y libre. Eso también ya no hemos tenido que gastar en imprimir. Sí hemos impreso, pero poco. Casi todo lo que estamos haciendo es digital. Pero ustedes, los historiadores, son bien renuentes a eso, ¿no? Prefieren el papel. Pues muchos sí todavía piensan así, pero hay muchos otros que ya no y que tienen que abrir los ojos a la nueva realidad. Y que tienen acceso a materiales que solamente así podrían tener. Claro, porque son gratuitos, porque también la lectura es un lujo todavía en este país. Muchísima gente no tiene dinero para comprar un libro. Entonces, ¿están trabajando conjuntamente con otras instituciones? Con un montón de instituciones. Con la CEP. Con la CEP, con Gobernación. También con Sedatu nos ha ayudado en algunas publicaciones, porque también participa dentro del Comité de Conmemoraciones, con gobiernos estatales. Con InMujeres estamos haciendo muchísimas cosas relacionadas con la historia de las mujeres, del feminismo. Porque también hemos abierto el abanico de temas. Nos hemos concentrado en contar una historia que hace énfasis en darle voz, rostro y nombre a quienes habían sido excluidos de la mayoría. A telón de fondo de las grandes narraciones históricas. A las mujeres, a las comunidades indígenas, a las afrodescendientes, a las minorías religiosas, a las minorías sexuales, a las luchas campesinas, a las movilizaciones obreras, a los movimientos magisteriales y estudiantiles. Estamos contando la historia de los que no habían sido atendidos por la historia. Y le estamos dando la voz a ellos y a ellas. Entonces, con InMujeres hemos hecho muchas cosas dándole voz a las mujeres. Felipe Arturo, pues qué gran reto y qué bueno que está emprendiendo este otro camino. Porque sí hay grandes personajes en el pasado, en la historia, pero también hay ese gran mural que son las otras personas, las no visibles, las minorías, que dan sustento precisamente a esos grandes personajes que tienen nombre, fechas y las cosas que hicieron. Así es. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias a ti. Y gracias a ustedes. Los espero aquí la próxima semana. Gracias.